Centinela alerta Y es en tu presencia que esta casa se hace hogar Como en algo tan pequeño, como en algo tan humilde Como el pan y el vino Nos aguarda el amor, la llamada que nos haces Para estar contigo, para estar contigo Centinela alerta, corazón a corazón en silencio Contemplarte y al llevarte dentro Lo transformas todo Centinela alerta Cómo no adorarte Cómo no entregarme Cómo no dejarnos ir contigo al mundo A mostrarte y abrazar Como en algo tan pequeño, como en algo tan humilde Como el pan y el vino Nos aguarda el amor, la llamada que nos haces Para estar contigo Para estar contigo Para estar contigo Cómo no adorarte 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 Cómo no adorarte